muy buenas noches mamacitas y papacitos pues sony playstation nos ha traído unas nuevas promociones para este fin de semana que se acerca las promociones de verdad que me han me han sorprendido capcom está en promoción hasta el 80% de descuento en juegos y en todos los productos de capcom filtramos por juegos por pc3 para todos aquellos que tienen pc3 aún bueno aún los que tienen pc3 vamos a ver qué promociones nos traen lleno crisis 2 pc1 a un dólar con 40 ojo estas promociones solamente valen para acá para para perú para la zona de sudamérica sabe muy bien que pueden comprarlo con tarjeta de crédito o de débito creo que te que el tipo de cambio es 3.65 50 o 60 por ahí va crisis 2 a un dólar y 40 centavos y no crisis igual resident evil 3 de meses un verazo igual 1 dólar y 40 super puzzle fighter 2 bionic comando final fight juegos resident evil direct scott a casi tres dólares una ganga entonces para los que aún tienen playstation 3 todavía resident evil creo que este es el cero bueno está 10 dólares resident evil 4 a 9 dólares 9 dólares con 20 centavos resident evil 0 también corico verónica y devil mccryne a 7 dólares debil mccryne la trilogía la colección hd full hd los los planes a 7 dólares tenemos acá también a remember me a 8 dólares con 40 centavos resident evil 6 casi 14 dólares y por último tiene cockpit al car cabinet a 8 dólares y resident evil 5 gold edition a casi 15 dólares que serían como no sé cuánto pero bueno y vamos con las ofertas del playstation 4 esta mega man legacy collection a 8 dólares punto 40 de racing 2 of the record a 11 dólares punto 39 a lo que estaba a 22.99 la mitad de precio casi resident evil 4 y de racing a 13 puntos 99 dólares de mccr 4 special edition a casi 15 dólares mejor dicho 14 puntos 49 dólares ultimate marvel versus capón 3 a 17 puntos 99 umbrella corpse eso no está a 13 a 13 puntos 79 pero no lo recomiendo no lo recomiendo no 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 yo digo que no mccryne definitivision a 15 puntos 59 dólares casi 6 dólares street fighter 5 el juego incompleto ya saben porque a casi 26 dólares resident evil 7 a 44 dólares con y bueno todas estas promociones van a durar desde hoy hasta la próxima semana que es el martes 6 hasta las 10 de la mañana así que aprovechen y compren sus juegos que están de oferta esto es lo que nos trae la playstation store para esta semana que terminará el 6 de junio a las 10 de la mañana todas estas promociones así que aprovechen y en la playstation plus también se encuentra de promoción casi en un 50 y 80 por ciento varios videojuegos revisen entre la página de playstation y van a descubrir bastantes ofertas aquellos que aquellos usuarios que tengan su cuenta de playstation y bueno me despido y si te gustó este vídeo dale like comparte a probar este vídeo adiós y fue en la parte en su actuar más estrés en que me acepta polémocles morales 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 never giving more fucks